Hola que tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy voy a hablarles acerca de qué es una tecnología apropiada y voy a darle algunos ejemplos de las mismas. Bienvenidos. Cuando hablamos de tecnologías apropiadas o intermedias, hacemos referencia al uso apropiado de determinadas tecnologías, es decir, a la aplicación en las funciones específicas para las cuales fueron desarrolladas. También es aquella tecnología que está diseñada con especial atención a los aspectos ambientales, éticos, culturales, sociales y económicos, y se desarrollan de acuerdo a la disponibilidad de recursos donde será utilizada y a su sustentabilidad, con el fin de disminuir gastos, priorizar necesidades y mejorar el nivel de vida de acuerdo al costo-beneficio de cada tecnología. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la tecnología apropiada regularmente demanda menos recursos, es más fácil de mantener, presenta menor coste y un menor impacto sobre el ambiente respecto a otras tecnologías equiparables. Las tecnologías apropiadas son también las maneras de hacer, aprender y de resolver problemas, adaptándose a las habilidades que las personas o comunidad que la quieren aplicar poseen. Lo que se busca con las tecnologías apropiadas es suministrar a estos los instrumentos adecuados para el ejercicio de sus labores diarias, para evadir la importación de métodos o tecnologías a mayor costo y que no se ajusten a las necesidades de los territorios. Estas tecnologías pueden ser adaptadas a las condiciones económicas, sociales y ambientales de la región, y además suelen emplear materiales locales, lo que facilita el mantenimiento y la reparación del equipamiento. El concepto de tecnología apropiada surgió en los años 70 como respuesta a las limitaciones de las tecnologías tradicionales y a los problemas para los países por la importación de tecnologías fuera de su alcance financiero. Las tecnologías apropiadas son una alternativa a la concepción de la transferencia de tecnología moderna y a sus problemas de costo y aplicabilidad, y es el tipo de tecnología más habitualmente utilizada por las organizaciones no gubernamentales en sus proyectos de desarrollo y lucha contra la pobreza. El concepto fue formulado por el alemán Ernst Friedrich Schumacher en su libro Lo pequeño es hermoso, de 1973, tomando como base las ideas de Mahatma Gandhi sobre el uso de tecnologías a pequeña escala que permiten mejorar el nivel de vida de la población rural en la India. Schumacher, pensando en un desarrollo orientado más a las personas que a la obtención de beneficios, propuso y definió la tecnología apropiada como una tecnología simple de pequeña escala, bajo coste y no violenta. Dentro de las características que pueden tener las tecnologías apropiadas encontramos Requieren baja inversión económica, mejora la de las tecnologías intensivas de capital. Priorizan el uso de materiales disponibles en la zona para reducir costos y problemas de suministro. Son relativamente intensivas en mano de obra, pero a su vez son más productivas que las tecnologías convencionales y tradicionales. Tienen una escala suficientemente reducida para ser costeables por familias o pequeños grupos. Pueden ser comprendidas, controladas y mantenidas por la población sin la necesidad de un alto nivel de conocimiento técnico. Pueden ser producidas en aldeas o talleres a escala pequeña. Permiten que las personas puedan trabajar juntas para aportar mejoras a la comunidad. Son flexibles, se adaptan al contexto sociocultural, lugar y circunstancias cambiantes. Pueden utilizarse sin afectar el ambiente. Para entender mejor el concepto, debemos hablar de tres principios básicos para su ejecución, y estos son. En primer lugar, debemos apreciar la importancia de los conocimientos de la población rural, que permite centrarse en la mejora de técnicas y tecnologías ya empleadas por la población. Como segunda instancia, está la participación de la población, ya que los usuarios y beneficiarios de nuevas tecnologías deben ser consultados a fin de analizar cuáles son sus necesidades y si la nueva tecnología es realmente adecuada para quien se beneficiará, la controlará y velará por su mantenimiento. ¿Y qué impacto socioeconómico tendrá? Especialmente esto se enfatiza en el caso de las mujeres que son relegadas frecuentemente. Para terminar, la sustentabilidad ambiental debe reducir la generación de residuos e incrementar la eficiencia en el uso de los recursos y sustituir productos y procesos dañinos. Bien, y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si conocen alguna otra tecnología que podamos considerar dentro de esta categoría de apropiada, por favor déjanos las referencias en los comentarios. No olviden suscribirse, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Dejen me gusta, por favor compartan en sus redes sociales que eso me ayudaría muchísimo para divulgar lo que hacemos en este canal. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.